Y es por ti, Venezuela, que canto esta canción. ¡Eh, Venezuela! Y continuando con este tema de salud y de, bueno, de todos esos requisitos que necesitamos para nuestros niños, estábamos hablando, doctora, de todas esas enfermedades que tal vez, bueno, nos dan muchos dolores de cabeza, mucho estrés, porque cuando se trata de la salud de los hijos, bueno, es la mayor preocupación que tenemos los padres. Entonces estábamos hablando un poco, retomando ese tema de las virosis, de esas enfermedades, pues que siempre cuando están pequeños, están constantes. Están expuestos, muy expuestos. Y más cuando está en un daycare, yo que lo digo, pues que mi hijo está en un daycare, y cuando se enferma uno, bueno, se enferman todos. Entonces háblenos un poco más de ellos, de esas enfermedades y también, pues, cómo se pueden prevenir. Un niño sano puede tener de 8 a 6 infecciones virales al año. Así que eso es catarro, gripe, gastroenteritis, vómito de diarrea, ¿ok? Así que aunque esas infecciones se pueden complicar con neumonía, infección de oído, sinusitis, ¿ok? Así que entonces un catarro que se complica a una infección de oído, y entonces ya el fin se mejora, en dos semanas cae enfermo otra vez, y tú piensas que el niño constantemente tiene una leucemia porque siempre se está muriendo de la fiebre. De alguna enfermedad, sí. Pero de 6 a 8 virosis al año, completamente normal. Ahora, cuando empiezas daycare, muy importante, muy difícil sacarle los moquitos. Así que si se puede soplar la nariz, se puede soplar la nariz, ya con eso puedes evitar un montón de problemas. Excelente. Ok. O sea, solamente teniendo ese cuidado en casa, podemos evitar tener una complicación mayor. Sí. Yo no sé qué tan bueno puede ser porque yo le coloco, como decir, un puff. De agua, Selena. Sí, de agua, y eso es pulsa. Ayuda, ayuda bastante para enjuagar. Sí, porque ellos como cuando están pequeños, como que todavía no tienen como esa capacidad para... No, para que... Tienes que usar la perita, súper pesado. Sí. Exacto, pero hay una que uno le coloca acá y es perfecto, es súper rápido y efectivo. Bajan todos los ruidos y hacen que él pueda respirar mejor, ¿correcto? Sí. Se descongestiona. Ahora, las edades peores que yo he visto son el BPK, prekinder, los cuatro añitos y kinder, porque ahí es cuando todo el mundo empieza a ir a la escuela, ¿verdad? Así que los niños que nunca han ido a la escuela, con los niños que han ido a la escuela, y ahí se enferman constantemente. Doctora, pero que se enfermen, es una pregunta bien importante la que voy a hacerle hasta para mí, que se enfermen genera una alarma, pero es normal, o sea, lo van a vivir y es un proceso normal. Sí. No es que mi hijo es el más enfermizo de todos, yo lo voy a sacar de todas las escuelas, yo lo enseño en mi casa, porque yo no quiero que se enferme. Sí, porque ya cuando llegan a primer grado, ¿ok? Ya ves que ahora el niño se enferma, pero no tanto, no tanto, porque ya tiene una... Anticuerpos. Fue creando defensas, ¿verdad? Sí, exacto, una biblioteca de anticuerpos de esos dos años, así que ahora un día le da fiebre, el próximo día ya está corriendo muy bien. Como si nada. Como si nada. O sea, que eso es normal. Sí, porque uno, las mamás, bueno, nos preocupamos mucho, pero sí. Sí, la calma, porque ella se alarma con cualquier tos, pero es normal. Entonces yo que también soy como ella, sumamente estresada, eso es grave, hay que ir por el médico. Sí, porque ellos hacen... ¡Ay, Dios mío! No, no, hay que salir, hay que salir. Hay que hacerla así, eso está grave. Y siempre, bueno, molestamos a la doctora, doctora, no, la consulta, por favor, necesitamos que, bueno, vean al bebé. Doctora, una emergencia, el niño tosó. No, eso es normal. Y que empiece a toser aquí, ¿verdad? En el codo, en el doble. No en las manos, porque entonces te toca. Sí. Y toca a otros. Y ahí, y ahí se reina. Y ahí va a estar parciendo el virus a todos. Nosotros siempre lo que hacemos es, cuando lo vamos a buscar en el day care, es, sale del day care, bueno, allí mismo a lavarse las manos. Allí, ahí, pues, en donde ellos se pueden, un área para lavarse las manos. Y siempre hay una recomendación, pues, que le hacemos, bueno, que la doctora, y que muchas personas nos dicen, bueno, lavarse las manos, porque ellos tocan todo y siempre se llevan las manos a la boca. Entonces, eso deja un problema que se enferma mucho de la garganta, y ahí viene, bueno, de poder utilizar, que sea antibiótico, y todos esos tratamientos que usted coloca. Doctora, hay un punto muy importante, que a veces, uno por complaciente, es débil. La alimentación del niño. Sí. ¿Qué nos sugiere, doctora, con el tema de la alimentación? Es una variedad de cereales, de dulces, de candy, que uno dice, ¿está para mí? ¿Cómo se empece? Demasiada azúcar y sodio. Ay, sí, sí. Bueno, de verdad que la comida de la casa, hecha en casa, es de verdad la más sana, ¿verdad? Ahora, no es la más sexy, y el niño le va a gustar el chicken fillet, la hamburguesa, porque es más, ¿verdad? Mamá. Exacto. Mucho más fácil, la verdad. Serial, serial, siempre. Mamá serial, mamá serial. Terrible, terrible, porque, bueno, terrible no, es divino. Sí. Pero en exceso. Sí, horrible. El cereal engorda. Muchísimo. Horrible, horrible. Así que, primero, primero, el niño debe de ganar, ya cuando pasen los primeros 24 meses de vida, ¿ok? Así que ya estamos dos y pico, para arriba. Ok. El niño debe de ganar de 3 a 5 libras al año. No más. No más. No más. Ahora, cuando llegue entonces a la pubertad, ¿cómo se dice? Pubertad. Pubertad. Ahí sí que, ok, porque está creciendo súper rápido. Va a ver el dinero, y va a requerir más energía y el consumo. Y le va a abrir el apetito, porque está creciendo. Como el bebé que tiene un apetito, porque está creciendo. Sí. Un bebé puede ganar hasta 20 libras en el primer año de vida, ¿verdad? Ok. Si nace de 5 libras, 25 al... ¿Tú sabes? Primero, nosotros cuando lo vemos, ay, que el bebé gordito es sano. No, no, eso no es así tampoco. No, que se ve cuchi. No. No dice que es cuchi el niño, y no siempre es así, a veces, detrás de esa ternura. Sí, así que ese apetito de 3 a 5 libras al año es un niño que no quiere comer, ¿verdad? Ajá, sí. Así que amanezco por la mañana, el desayuno quizá un poquitico, no quiero almorzar porque estoy corriendo, y quizás como un poquito de arroz y frijoles, y ya, pues. Y estoy listo. Y la mamá sufriendo porque el niño no come. Sí, uno sufre, pero es normal también que esa inapetencia exista. Ajá, eso es normal. Sí, sí. Mamás, no nos alarmemos, que hay muchísimas cosas que creemos que son del otro mundo, son normales, para eso la doctora está aquí con nosotros. Doctora, y un punto bien importante, el tema de la obesidad infantil es muy común aquí. Sí, sí, porque. La diabetes. La diabetes, la obesidad, porque como piensas el look de un bebé de 9 meses que es así, ¿verdad? Robusto. Robusto. Ese no es un look sano de un niño de 3 años. Un look de un niño de 3 años debe ser delgadito. Oh, muy bien. ¿Tú sabes? Como Maxi. ¿El tiróncito? Ajá. ¿Tú sabes? Como bebé. Exacto. Y come bien el niño, pero bueno, es tan activo que afortunadamente. Sí. Y parte de eso, para estar seguro que sí, que el niño está bien y que no está perdiendo de peso, no está creciendo, es cuando va a sus anuales, examen físicos, y le ponen, tú sabes, en la curvita de crecimiento, en la estatura y el peso, si sigue creciendo en su curvita como debe de crecer. Todo está bien. Todo está bien. Excelente, doctora. Vamos a seguir con más información, el tema está realmente interesante, pero vamos a unos comerciales y de regreso venimos con más. Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela.